Gracias, Presidenta. Hoy yo pensaba hacer una intervención para analizar algunos puntos del debate sobre la implementación del proceso de paz en este escenario. No sé si después usted me lo permita, pero la situación de Belén de Bajirá me obliga a hablar de eso. Lo primero que yo quiero decir en este foro es que la Constitución del Estado Libre de Antioquia, que es de 1813-1816, segregó a Río Sucio de Turbo, pero mantuvo a Belén de Bajirá en Antioquia. Ahora, tenemos que recordar que cuando se constituyó el Departamento de Chocón, a través del Acto Legislativo 01 del 44 y la Ley 13 del 47, quedó claro en ambos documentos que la conformación de este nuevo departamento se tenía que hacer sin afectar el territorio de Antioquia, de Caldas y del Valle del Cauca. Bueno, se han hecho dos ordenanzas frente al tema de Belén de Bajirá. Una de la Asamblea Departamental de Antioquia, que continúa vigente, que conforma a Belén de Bajirá como corregimiento del municipio de Mutata, y una que en su momento hizo en 2000 la Asamblea de Chocón, que se declaró nula por el Consejo de Estado, y la declararon nula porque ese territorio no pertenecía al Departamento de Chocón. Además, hay unos mapas del IGAC de 1952, del 73, del 82, del 87, que establecen que Belén de Bajirá y los tres corregimientos de Turbo, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, son cuatro corregimientos de dos municipios del Urabá Antioqueño. En este Congreso, las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara hicieron varias sesiones a las que yo tuve la oportunidad de acudir, en Bogotá y en Belén de Bajirá, y se votó una proposición conjunta. En el debate que se dio en su momento, la decisión fue devolver al IGAC el informe porque tenía graves fallas técnicas y graves contradicciones. Fallas técnicas como la siguiente, inicialmente se había determinado en el tema de los linderos que habían tres cuerpos de agua, los tres cuerpos de agua eran el río Turmaradó, el río Turmaradocito y el caño Turmaradó. Sin embargo, en el informe del IGAC, ellos hablan de manera indiscriminada de río y caño como si fueran la misma cosa, que no lo son. Hay una cosa importante que también se señaló en su momento, y es que el informe del IGAC no valoró los argumentos y las pruebas que presentó el Departamento de Antioquia. Existen numeros... Por favor, audio para la senadora Holguín. Existen numerosos fallos y actos administrativos que establecen que Belén de Bajirá es un corregimiento de Mutatá. A mí me extrañó que se publicaran los mapas, me extrañó que sacara unas razones, por decirlo menos, amañadas el director del IGAC, porque él estaba presente en la Comisión Conjunta de Ordenamiento Territorial. Y sabe el sentido de la proposición, y sabe que la proposición era muy clara en una devolución de un informe, porque tenía graves fallas y graves contradicciones. Eso se votó el 15 de diciembre del año pasado por las comisiones conjuntas. Pero aquí hay dos temas muy graves. Uno es el tema político. Uno no puede cercenar un territorio para levantar un paro. Y en los dos paros de Chocó, el gobierno nacional, en actuaciones que son claramente prevaricato y extralimitación de funciones, comprometieron el territorio antioqueño a favor de Chocó. Hay una cosa muy grave. Nadie le ha preguntado a los 20 mil habitantes de estos cuatro corregimientos, que han recibido históricamente los servicios de Antioquia. Antioquia paga a los maestros. Es más, quienes estuvieron presentes en la Comisión de Ordenamiento Territorial en Belén de Bajira, se hizo en la cancha de Indeportes. Audio para que termine la senadora Holguín. 20 segundos simplemente para decir esto. El Congreso de la República es el único habilitado por la ley 1447-2011 para dirimir límites de territorio. El IGAC es un órgano consultivo y técnico no decisorio. Y están abusando de su autoridad y están violando la división de poderes cuando se le permite al IGAC que basado en un informe que fue negado por las comisiones de ordenamiento territorial, publique esos mapas. ¿Qué más le hace el gobierno a dos departamentos que han sido históricamente hermanos? A dos comunidades que se han querido porque mucha gente de Chocó estudia en Antioquia y de Antioquia vive en Chocó. Cuando de manera politiquera y abrupta se quiere cercenar un territorio para tratar de suplir la ineficiencia y el incumplimiento de este gobierno con las necesidades del departamento de Chocó. Muchas gracias, presidente.